El Hospital Costa del Sol de Marbella ha sido reconocido como centro universitario tras el acuerdo alcanzado por la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga en el marco de la comisión mixta entre ambas entidades para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia. Es una certificación que nos da la acreditación y nos da el respaldo de una asistencia y una investigación y una docencia que ya hacíamos de forma excelente hace muchos años. Con este nuevo reconocimiento se subraya que el centro cumple con los más altos estándares de calidad en términos de asistencia, docencia e investigación. El Hospital Costa del Sol se une así en esta condición al Virgen de la Victoria y el Regional de Málaga. Ha habido un largo trayecto donde se ha tenido que demostrar que realmente somos lo que somos y creo que nos posiciona y nos da el lugar que corresponde dentro del sistema sanitario público andaluz y por supuesto dentro de Málaga. El centro cuenta con profesores que imparten docencia de grado y posgrado de Medicina, Enfermería y Fisioterapia. Además tiene una gran actividad investigadora con cerca de 880 publicaciones desde 1995 con una media de 90 publicaciones anuales en revistas de alto impacto científico desde 2016 y una participación anual media de 100 estudios clínicos. Con este acuerdo se reconoce la plena disposición del Hospital Costa del Sol y todos sus servicios y unidades para la docencia de las profesiones sanitarias y se consolida el compromiso de la institución sanitaria pública con la formación de grado y posgrado de la comunidad andaluza.